Un buque mexicano de investigación pesquera zarpará el lunes 17 de septiembre de Puerto Progreso, Yucatán, para evaluar el estado de los recursos pesqueros de los siete países centroamericanos como parte de un proyecto de cooperación regional. El buque Dr. Jorge Carranza Fraser, del Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura de México, analizará casi 14.000 kilómetros cuadrados para recolectar información científica de especies marinas de importancia pesquera en aguas del mar Caribe y el Océano Pacífico. La investigación permitirá a los gobiernos de Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá mejorar sus políticas públicas frente a retos como el cambio climático y la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Un grupo de 22 científicos de México y de países centroamericanos identificará los recursos pesqueros potenciales, la distribución y abundancia de biodiversidad y las características de los mares a lo largo de 7.500 millas náuticas. El buque cruzará el canal de Panamá desde el Océano Atlántico alrededor de la tercera semana de octubre para continuar su travesía por el Pacífico hacia Mazatlán, Sinaloa, donde finalizará su misión el 27 de noviembre. Notimex.